Hoy conocemos el voguing de la mano de Kiki House of Anunnaki, la primera en salir, Nefertiti, cuéntanos. Hola, la piedra, la gozmada, y es la representación de la Kiki House of Anunnaki de Donosti. La siguiente. Coco. ¿De dónde viene Coco? La princesa, viene desde Málaga. Y la siguiente es Mar, que viene desde Iruña. Y estas somos Kiki House of Anunnaki. Esta es una casa. ¿Qué consiste ser una casa? Una casa consiste en ser un grupo, una familia. ¿Cómo empezó el voguing? Pues el voguing empezó llamándose Ballroom, en Harlem, en Estados Unidos, por los años 60-70, por dos mujeres transracializadas, latina y negra. Y buscaban un espacio inclusivo donde poder sentirse libres porque no tenían espacio dentro de la comunidad blanca. ¿Cómo surgió el boom ese que ha lanzado al voguing? Pues varios proyectos audiovisuales fueron mostrando la escena al público que no solía asistir a los eventos. ¿Cómo vivís vosotras el voguing? Bueno, en primer lugar, hay que entender que el voguing no es solo un baile, es un estilo de vida. Lo que tenemos que hacer ahora es aprender a cómo bailáis así de bien. Todo el mundo puede hacer voguing, todo el mundo puede. El voguing tiene cinco elementos que vamos a ver ahora mismo. El primer elemento es Hens Performance, que consiste en mover las manos y contar historias con tus manos. El segundo elemento es Catwalk, que se llama Caminar del Gato, traducido al castellano. Y es ir con una estética bien alta, marcando mucha feminidad y mucha curva, y con las uñas como si fueses arañando. El tercer elemento tenemos el Duckwalk, que es el Caminar del Pato, traducido al castellano, y que consiste en llevar la feminidad abajo. El cuarto elemento sería Floor Performance, que es crear una historia en el suelo. Y mostrar toda tu feminidad, todo tu sex appeal. Y por último tendríamos Spin and Deep, que es creo que el elemento más reconocido de todos, que significa girar y caer. Al final esto es un espacio donde se invita a la gente que se siente un poco excluida a que venga, ¿no? Claro, y también hay que tener en cuenta que es un espacio creado y hecho y para las mujeres racializadas trans. Por mucho que no sea racializada, puedes venir como invitada a participar. Pero hay que tener en cuenta eso, que es un espacio para las mujeres trans racializadas.